Hola, mi nombre es Camilo Suárez y hoy les mostraré nuestra página de registro de auditoría. A través de nuestro registro de auditoría podrán ver, monitorear y rastrear cualquier acción realizada en su plataforma en nombre de otra persona. Como podemos ver, podemos rastrear hasta 79 actividades diferentes y todas son rastreables por usuario. Si tienen varios usuarios, podrán ver quién realiza cada acción en función del periodo de tiempo que hayan establecido. Permítanme darles algunos ejemplos de los casos de uso que tenemos para esto. Nuestro primer caso es el más común, iniciar y cerrar sesión. Para rastrear quién está ingresando al portal, revisando el dominio, siguiendo las actividades necesarias, aquí pueden ver el tipo de actividad, ya sea inicio, cierre de sesión, el actor o en este caso el usuario, el nombre del usuario asociado, si está disponible, la dirección IP que indica dónde se realizó el inicio de sesión y lo más importante, la fecha y hora. Si hace clic en el botón de acción, podrá ver más detalles relacionados con la actividad realizada, en este caso del inicio de sesión. En este caso, podrá ver la puerta de enlace desde la que iniciaron sesión, ya sea a través de la web y el método de inicio de sesión. En este caso fue solo el nombre de usuario y la contraseña. Si usara nuestra función de single sign on o inicio de sesión único, también lo verán aquí. Soportamos muchas actividades diferentes, incluidas actualizaciones de políticas, adición y eliminación de dominios, aplicación de servicios alojados, entre otras, y, por ejemplo, podemos ver cuándo se añadió o se creó un dominio nuevamente. Podemos verificar toda la información agregada de la fecha en la que fue añadido, ya sea a través de la web o cuándo fue eliminado también. Para mostrarle nuestros filtros, digamos que quiero ver todas las acciones realizadas por mí. Podemos ver aquí las 79 acciones o podemos buscar y filtrar una a una por la persona que las esté usando. En este caso, como podemos ver, es mi usuario, Camilo Suárez, quien aparece el registro de todas, ya que esta es una cuenta demo y la usamos para este tipo de ayudas. También en este caso podemos verificar toda la información, las fechas que se han realizado y todas las informaciones y todas las acciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, si queremos verificar alguna acción en específico como la actualización DMARC o el inicio, podemos ver aquí cuándo se realizó la fecha y adicionalmente a eso podemos ver la acción del dominio al cual se le fue realizada dicha acción. En este caso también podemos verificar toda la información referente al tiempo que puede pasar de un estado a otro en caso de cometer errores, de algún tipo de información adicional o específica que le quieran usar acerca de sus usuarios, lo van a poder hacer. De igual manera van a poder rastrear todo acerca de esta información. Gracias por ver este video. Recuerden darle like y suscribirse para más contenido como este. Adiós.